Vamos a estar vigilando, seremos tus ojos en la... En nuestra visita a la provincia de Pichincha, estoy aquí con los candidatos asambleístas del Distrito 3, cuya primera candidata es Verónica Soriano y su equipo de asambleístas. ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Qué cambios? ¿Qué es lo que ella quiere de nosotros, de la Lista 7, cuando lleguemos a la asamblea y cuando seamos gobierno? Queremos que se evite la corrupción y que fomenten el micrófono. Vamos a apoyarla a ella y a todos los ecuatorianos en sus quejas, en sus quejas de corrupción, en sus quejas de falta de liquidez, que hace que los negocios estén lentos, en su queja de falta de empleo, en su queja de que hay drogas para niños, en su queja de que hay una mala salud. Vamos a apoyarla a la ecuatoriana. Y para ganar necesito que tú votes, todos siete, Rayes, todos siete, y que le metas brío y vayamos. ¡Adelante ecuatoriano! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cuánto llama! ¡Adelante!